hola don jolly qué tal cómo está quien lo trajo su gran pero gran pero gran pero gran y está disfrutando el cheto los míos están sellados los dos a la vez si le gusta esta vez pobrecita a ver si le gusta hasta robo te sale de la sangre entre más se cuida uno cama peores que le digo que yo estoy comiendo esto aunque aunque no voy a dejar dormir la yendo otra vez pero pero entre más uno se cuide más peores usted porque creo que hay camarón habla 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 me decía vas a creer no era el que me picaba la garganta y entonces como es una ayuda social ellos dos nos van a regalar los juguetes como una ayuda social verdad el primer año ya son dos años consecutivos en este año esta gran paja gran paja para no tener la cámara bueno a mí me gusta que no le gustan los suscriptores otra cosa como ir para allá y lo que no estaba trabajando y lo calla que ese hombre me tragaron trabajador no lo suelta que vienen a hacer aquí vamos a ver pues hasta ahorita cómo están ustedes que han elegido los precios que que me cuentan yo a mí me gustan a mí y a los niños y emocionan porque la vez pasada del evento solo carritos bonitos los agarran no es que les echan en esta tierra los tractores hay unos de controles remotos hay unos de controles remotos la batería este es mi favorito porque este me recuerda al carrito de comida que nunca vamos a tener 735 vale mira compratelo para niños les luce ese par peor para la zona que es porque son mil levantados es cierto así como nosotros de esos tractores si están baratos están baratos vaya usted como niño usted como niño de digamos unos 3-4 años que le llamaría la atención algo grande o llamativo vaya eso tenemos que pensar pensemos como niños ahorita no pensemos como yo quiero este yo quiero este porque trae una herramienta a los niños le gusta también no hay monton de datos uno por uno uno por uno por favor uno por uno por lo del culto tuvimos ese error que a veces la gente decía no mejor cámbienme porque dimos herramientas se acuerda que nosotros no tomo aquí porque después tuvimos que darlas así porque quería el mejor carrito la mayoría de niños carros si camas si no eso no le gusta si yo le estaba diciendo a los niños tome de esto no carro quiero yo carro por lo menos cuando yo era niño decía yo voy a ser tal vez ingeniero agarrado así como Chuba por lo que dijo que les gusta porque como él te mira para ser ingeniero lástima que no le dio la mente pero es que los otros la mayoría tienen solo este pedazo que nosotros ahora pensamos o sea los niños ahora piensan como adultos los adultos pensamos en ser en tener cosas grandes en ser ambiciosos y ahora los niños también piensan en cosas grandes vos como niña vos como niña digamos vos como niña que te llamaría la atención de agarrar de todos estos juguetes que están aquí como niña uno dos uno 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 no no sabes por qué no le dirías eso porque ya de grande se te ocurrió ser vendedora yo le dije a camarón aquel día si a mí me dan un par de muñecas yo me pongo a jugar muñequitas y carritos por eso lo que te digo yo ya de grande se te ocurrió hacer eso por eso vean todos los juguetes que están y elijan a ustedes con mentalidad de niño y niña ajá vaya vaya niño de qué edad julio niño de qué edad este lo agarra un niño de 3 años para arriba hasta de 1 año de 3 para arriba y niña ustedes agarren vamos a ver esto lo que les gustaría como niña hay muñecas también pero vean yo sí elegiría y yo para acá mire esta pareja de los Dani la oda yo este elegiría me llamara más la atención para jalar piedras mire ven ajá también ese está chivo ese está chivo para la niña de unos 5 meses vaya agarren uno y ya nos separamos va separémonos agarremos uno y ya no hombre de mismo repetitivo chepe llevo uno repetitivo no pero como esto es cada quien si pues eso un de cada quien es el de los juguetes de niños cuáles son cuatro estos y si le compran estos los de los motos no no con eso pero va a ver que hay las baterías siempre siempre no hay baterías allá cerca no ahora voy a comprarlo ahora voy a la cama le digo yo a chepe chepe cómprame este vamos me dice chepe cómprame este vamos a la casa a pues no es que la claudia es que es de mujeres de esos mismos para darle un para eso vaya entonces ya va vámonos para aquella mesa ya ya mueva todo lo de aquella mesa para esta mesa porfa ¿para dónde? para esta ahora todos andamos colaborando en esto que chivo no nos agarra el tuyo y pongamos ahí negocio famado y eso hay que pensar la mentalidad de niños desde allá desde pequeño no es que que le dijeron que no tengo eso no 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 sugar es este que ahumazón no no es niño en un año este es el culo de moto esta si pero baterías allá va a costar no hay baterías ahí esa pensa como niño bo esa es como una lástima allá la verdad está bonito pero no funciona este está bonito doble mire este se parece al carro que yo siempre he querido ¿cuál? que agarre carga y que pueda abrir calle pero ahí está la retro Julio ahí está la retro bueno pues ordenense ordenense pásense para este lado porfa ponganme mi carro ahí ponganme mi carro ahí niñas vamos a ver desde aquí niñas acá a este sobre moto es de descartar esa no 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 pueden pueden encontrar en el juego porfa que hubo yo guardé pati yo guardé pati baja deja ese esa es cia cortada ah deja todo de boca cara bueno él es bien pequeño así ahí allá no hay baterías nada hijo y vas a hacer ahora vamos a negociar a ese sí monata el ese que le he elegido yo cuánto es ese sale a 10 a 10 o sea 12 salen conmigo algún día tendremos un carro de hacer para no de ¿Ese juguete no vende? No, no. Es de infección, infección. Ah, infección. ¿Ese puede meter en montañas y todo eso? Ajá, ajá, ajá. ¿Dónde acuerdas? Cama y si los compra un juguete a todos nosotros los ponemos afuera ahorita y así grabamos. Si son chivas, ya las evitan en internet. Bueno, por ahorita dejémoslo a un ladito, vamos a ver los precios totales. Vamos. Vamos a ver. ¿Ese está chivo? Ese está chivo también. Este 6C. Jajaja. ¿Ese está chivo también? ¿Se puede llenar de piedra? ¿A dónde? Vaya. Es que grandecito, entre más grandecito llama más la atención. No, no, no. ¿Cama? Entre más grandecito llama más la atención, va. No, 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 no. Es que si vamos a dar tienen que ser los precios más o menos justos. O sea, tienen que andar por el mismo precio. Ese no, muy feo. Y tienen que ser carros así dobles para que duren. ¿Ese siente yo que no? Muy aliviano. Muy sencillo. Muy sencillo. Por eso. 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 Quiero ver. No, ese no. Bien, bien, bien. ¿Cuál? Ese sí, ve si. Pone ese allí. No, ese está muy sencillito. No. No. Es muy sencillo. Está bien alto. Está bien alto. Para nosotros. Lo probamos. Lo probamos. Dírenlo. Lo probamos. Démosle. Si sobrevive porque es bueno. Démosle. Ay, carna. Bien, sobrevido. Bien, sobrevido. Sí, sí, cuesta. Haga la prueba. 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 Esto sí sobrevive en cámara. Lo digo por experiencia. Sí, esto sí aguanta. No me acuerdo de cuáles juguetes he visto todavía vivos que yo pensé que me iba a durar mucho. De los carritos de los que se lo compran allá abajo. 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 Han durado, sí. Vaya. Hablemos ya de negocio. No, está más sencillo. No, muy sencillo. ¿Vamos o no? No. No, muy sencillo. Si pasa la prueba del golpe. El guerrero. El guerrero. El guerrero. No, cama, no. Cama, si se quiere me lo va a comprar. No, si la aguanta. Cama, si se quiere. No, si la aguanta. No, si la aguanta. Ya aguanta, cama. No, si la aguanta. No, si se quiere. Si le pasó algo, no va. No, no. Pasa, pasa. Es que el golpe fue el 1,000. Vamos, ava el golpe. Hablamos con ellos. Ya, ya, ya. Déjenlo hablar a ellos, por favor. Ajá. Precio, por favor. Ya finales, finales. Sí, sí, sí. Vayamos, vayamos. Tratándolo y... Te haces una rebaja. Este sale a 5.50. ¡Odalis! Yo, cámara. Este entra a $5.50. ¿Este cuánto sale? Este sale a $3.00. ¿Tres? Está bien, está bien. ¿Todo esto? Quiero ver. No, este no. Estos dos es el mismo precio. Se ve más elegancia. Sí, pero pequeño. Todo esto se le pueden poner a $4.50. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, $4.50. Está bueno. También ese, métalo. Tenemos la etiqueta, muchas personas dicen $4.50.